Bueno, aquí vamos con otro tema bien bonito. Se nos lo había prometido días anteriores, pero no lo hayamos podido grabar. Bueno, hoy estamos acá en compañía de mi hermana. Y esto ya por título Ave Viajera. Les damos los agradecimientos a todos por ese gran apoyo que nos vienen brindando en nuestra carrera musical. Hoy me he dado cuenta que tú no me quieres y que solo quieres es verme sufrir. Yo solo te digo que hay muchas mujeres y yo por ti nunca me echo a morir. Que yo he mandado tiempo por ti yo sufrí, pues yo no lo niego, aunque hay pena me da. Pero qué más iba a esperar yo de ti, si tienes el alma llena de maldad. Eres en el mundo cual ave viajera. Que vuelas buscando a alguien engañar. Como eres hermosa, eres hechicera. Del amor de un hombre te quieres burlar. Pero nunca olvides que soy todo un hombre y que a los de ti valgo mucho más. Cuando a ti te engañes, pues nunca te asombre que tus travesuras tendrás que pagar.